Estamos acá con Marita en la cocina del Equipo Rojo. No se puede negar la vida de esto. Las frutas, las verduras, ver a ellos tan activos. Y los aromas que me decían, ¿no? Sí, los aromas. Se huele mal. El aroma, muy rico. A mí me encanta comer, no cocinar. Pero me llevo a uno de estos a casa. ¿A uno de los cocineros? A uno de ustedes me lo llevo a casa. Vamos a ver a cuál elige de todos, ¿eh? Si es del Equipo Rojo, del Equipo Rojo. Claro, así me cocina rico. Perfecto. ¿Te acordás esa película maravillosa, La fiesta de Babette? Sí. Qué placer ver todo esto. Estoy un poco preocupada porque vi al Tano. Tano, Tano, está acá ahora. Estaba teniendo ahí como una discusión con Elen. Sí, estábamos viendo cómo hacer el pollo. Teníamos distintos puntos de vista. Distintos puntos de vista. ¿El tuyo cuál era? Y que para mí no lo iba a freír. ¿El pollo? No, lo iba a hacer entero, cortado en tiras, después de que lo cocinamos. Y ella decía, no, lo cortamos antes en tiras y después lo cocinamos. Claro, para mí, tenemos tiempo para hacerlo entero, pero igual voy a escuchar a la capitana. La capitana, la capitana es la que toma las últimas decisiones, así que hay que seguirla. Muy bien. Eso ustedes lo están preparando para la segunda entrega. Sí, para los 35. Van a ser pollo con batatas. Pollo, una crema de patata y una salsa de queso azul. ¿Salsa de queso? ¿Te gusta el queso azul? A mí me gusta todo. ¿Viste que el queso azul es algo que la gente o lo ama o lo odia? No tiene término medio. Sí, sí, a mí me gusta todo. Me gusta comer, para mí es un programa. A ver, ahora, con la sazón. ¿Qué te gusta? ¿Más picante, menos picante, sal, mucha poca? No, me gusta natural. O sea, picante, pero no picantísimo. Como el punto justo, digamos. El punto justo. El intermedio, sí, el intermedio, el punto justo. Para que acentúe los sabores de los productos. Para que acentúe los sabores, pero que no los... Que no invada. Que no invada, exactamente. Bien. Bueno, Marita, vení, acompáñame. Vamos a hablar con Belén.